Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente, señorías. Se dice que la ley de presupuestos es la ley más importante del año, al menos es así para el Gobierno. Y también se dice que sin presupuesto no se puede gobernar mucho tiempo. Aunque esto es dudoso hoy en día, el resultado ya lo estamos viendo en la inestabilidad política que hemos tenido en los últimos años. No es lo que ocurre en Cantabria desde que está gobernando el PRC. El rechazo al proyecto de ley de presupuestos ha hecho caer a muchos gobiernos. Y en eso es equivalente a la moción de confianza o incluso a una moción de censura sin candidato alternativo. Y bien no está a cuento porque acabamos de tener una moción de censura hace un mes y ya hemos visto el resultado. Y esta es la primera razón por la cual no hemos presentado una enmienda a la totalidad. Porque como acto simbólico ya hemos tenido bastante y no conviene perder más el tiempo. Ahora es el momento de ser constructivos. La segunda razón es que nos encontramos con unas cuentas que son mejorables, pero que en conjunto no están nada mal. Y son unos presupuestos que son complicados técnica y políticamente. Pero el Gobierno ha tenido la suerte de poder contar, además, con unos recursos adicionales importantes. Y ya sé que, aunque no pueden plasmar el programa político de todo el Gobierno y representar lo que en esencia significa una ley de presupuestos, que es el reflejo económico en la práctica de los objetivos políticos de los partidos gobernantes. Pero en este caso esto a lo mejor no es tan malo. Pero en el caso particular del Partido Regionalista, del PRC, como todo el mundo sabe, por lo que estamos aquí, nuestro principal objetivo político es defender los intereses de Cantabria. Y por eso una condición para que estos presupuestos tengan nuestra aprobación es que se incluyan los compromisos aprobados y adquiridos con el partido mayoritario del Gobierno y el partido mayoritario de esta Cámara, tanto aquí como en Cantabria. Y en este sentido yo he de reconocer que el guión se ha cumplido. Los principales compromisos están contemplados, especialmente Valdecilla. Pero también nos hemos dicho que nos han decepcionado porque la letra pequeña o la cifra pequeña y los plazos están muy lejos de acercarse a lo pactado, sobre todo en nuestra principal reivindicación que es el tren de Santander-Madrid. Y también hay carencias en carreteras que no voy a relatar, pero lo que no podemos admitir desde luego es que los tramos de ferrocarril desde Palencia hasta la Albre del Rey no estén en plena ejecución durante el año 2001. No podemos consentir que nos ocurra, como en el 2010, que con las obras contratadas no solamente se pararon y, como en otros sitios, se pararon, pero nunca se reanudaron. Se suspendieron los contratos y ahora, diez años después, estamos mucho peor que antes porque ni siquiera tenemos los proyectos licitados. Bien, señora ministra, usted se ha comprometido a corregir estas diferencias en el trámite de enmiendas parciales y yo no dudo que lo hará. También contamos con obtener el apoyo mayoritario de los partidos de esta Cámara. Y creo que será muy positivo para el Gobierno que cumpla los compromisos y que no tenga que gobernar, que deje de gobernar mediante decretos ley, porque yo creo que esto añadirá un plus de legitimidad a todas sus actuaciones. Bien, nuestro partido quiere jugar un papel importante en esta etapa que se nos presenta para el futuro inmediato y, por eso, exigiremos reciprocidad y lealtad. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el señor Guitarte Jimeno. Gracias. 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 Gracias.